La provincia de Zamora, Chinchipe, es la más austral del Ecuador. El cantón Zamora estratégicamente se encuentra ubicado en el corazón del territorio provincial. En épocas anteriores, el único acceso a Zamora fue el camino de herradura que atravesando la cordillera oriental la comunicaba con la vecina ciudad de Loja. Es prioridad del cantón y la provincia mejorar las carreteras existentes. La construcción de la troncala amazónica promete una conectividad adecuada que sin duda optimizará la productividad de la región. Los Zamoranos tienen una misión, conservar la biodiversidad y los recursos naturales en beneficio de las generaciones actuales y futuras. La Fundación Arcoiris, enclavada en el sector occidental del Parque Nacional Podocarpus, cuenta con un acogedor refugio. Es además un centro de educación ambiental para recorrer junto a un guía profesional, una admirable porción de bosque nublado. Zanka es un refugio ecológico que aloja a más de 150 animales, muchos de ellos mascotas que ahora están en un hogar adecuado. Esta especie de zoológico proyecta transformarse en un centro de investigación. Zanka también tiene un mini museo arqueológico. Zamora cada vez se dinamiza con mayor confianza en relación al turismo. Los jóvenes escogen carreras universitarias relacionadas al tema. Hotelería, administración y planificación, relaciones humanas, ecología e idiomas. Dos ríos convergen junto a la ciudad, el Zamora y el Bombuscaro. Sitios como estos forman parte de la recreación cotidiana y constituye una de las primeras invitaciones para los foráneos. A seis kilómetros de la ciudad, se encuentra una de las entradas al Parque Nacional Poducarpus, conocido como uno de los bosques húmedos de mayor diversidad en el mundo. Se lo llama el Jardín Botánico de América, con un área de más de 140.000 hectáreas. Un complejo lacustre de indudable belleza escénica. Un edén para los amantes de los pájaros, pues existen más de 650 especies de aves de todas las formas y colores. Anhelamos por amor y cuidado a lo que nos rodea, que la UNESCO pronto reconozca al Parque Nacional Poducarpus el Cóndor, reserva de biosfera para bien de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!